Ni DJ Kevin hacía eso. Hace pocas semanas se conoció que el reconocido periodista Pirri había recibido ayuda profesional por lo que él describió como un ataque de pánico en su natal Tunja, donde obviamente contó con el apoyo de su familia. Que uno no entiende por qué se siente así. Posteriormente, a través de diferentes redes sociales y medios de comunicación, el periodista compartió con el público lo que sucedió. Además dijo que hace varios años fue diagnosticado depresivo y con trastorno de ansiedad y desde entonces ha manejado su enfermedad con la ayuda de la psiquiatría y la psicología. Todo esto para que las personas entiendan que la mejor opción siempre será buscar ayuda. Hoy en Bravísimo resaltaremos a otras celebridades que también han sufrido esta enfermedad mental. A finales del año pasado y a través de sus redes sociales, el artista, el paisa, J Balvin, compartió a través de sus redes sociales y con todos sus seguidores, uno de los momentos más difíciles de su carrera y de su vida. El haber padecido de depresión y de ansiedad. Con su espontánea manera de expresarse, dijo que durante algún tiempo había vivido un infierno. Y aunque no tenía muchas expectativas, con la ayuda de un profesional, una vez que inició el tratamiento, logró controlarla. De esta manera, invitó a los que están sufriendo de alguna enfermedad similar a buscar ayuda porque, según él, vivir así es un completo infierno. Otra de las celebridades que ha sufrido de algunos momentos de depresión es la actriz de Hollywood, Angelina Jolie. Sin embargo, ha enfrentado esta enfermedad con la ayuda de expertos y realizando diversas actividades alternas a su trabajo y rutinas diarias que le permiten mantenerse activada y motivada la mayor parte del tiempo. Volvemos a Colombia porque uno de los actores preferidos de todos nosotros, Santiago Alarcón, o más conocido como Elmanes Germán, también aseguró haber sufrido en algún momento de depresión. Una sensación de tracias aún muy grande. A través de un video, compartió a sus seguidores algunos detalles poco conocidos de momentos difíciles asociados a profundas tristezas que después de un tiempo logró superar gracias a la ayuda de un profesional y al apoyo incondicional de su familia. El artista tuvo la iniciativa de compartir un momento tan personal con el fin de tocar el corazón de las personas y con la intención de enviar un mensaje esperanzador para aquellos que, al igual que él, enfrentan un momento similar. El cómico Jim Carrey, quien no conoce a este gran artista, él no ha ocultado su batalla contra la depresión. Por eso, en el año 2004, salió a hablar y reveló algunos detalles sobre cómo es vivir día a día con su depresión. Luego de esto, en varias oportunidades, ha hablado al respecto e incluso aseguró haber tenido un tratamiento durante varios años que le ayudó. Sin embargo, dice que la depresión es una enfermedad que viene y va, razón por la que además de aprender a convivir con ella, también aprendió a enfrentarla. La actriz Katherine Zeta-Jones sufre trastorno bipolar. Esta condición puede llegar a generar depresión. Ella, además de recibir tratamientos periódicos, a veces se interna en centros especializados para tratar sus problemas. El exfutbolista colombiano Iván René Valenciano, o el bombardero como lo conocíamos, también confesó sufrir de depresión. Todo ocurrió cuando decidió alejarse un poco de su carrera deportiva y eso que tenía muy buenas propuestas laborales. El exfutbolista no se hallaba, se refugió en el alcohol y en otros vicios, cosas que le produjeron una profunda tristeza que manejó automedicándose, lo cual terminó de empeorar la situación. Sin embargo, gracias a la ayuda de un profesional y un tratamiento, logró superar esa difícil experiencia. Y ahora, dicta charlas especialmente a niños para orientarlos y de esa manera evitar que lleguen a vivir lo que él vivió. Un bravísimo para estas celebridades que han enfrentado con valentía la depresión y sobre todo se han convertido en ejemplo de vida para muchas personas.